¡Suscríbete al canal! 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 donde hay doscientos temporales de mujeres en el caso ¡Hombre! ¡Está cansada! ¡Un aplauso para ella! ¡Que pase baila! ¡Baila! ¡Dea! ¡Digo Pinto! ¿Pinto? ¡They is my master! Saludos a Youtube muchachos Saludos a Youtube Otra vez Ahora si los va a subir vestidos Saludos a Felipe Saludos a Youtube La Liga del Pisto Saludos a Youtube No tengo culpa Lo saludé a la salida No tengo culpa La Liga del Pisto No iré con la batalla No tiene que ser nada bien ¿Qué tal? ¿Es solo o bien? No, buenos amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!